El duro de la San Pepe, durmiendo caña está Naco enfermo contra otro ausente impregnado de humanidad Y sepa bien lo que hacer, algo habrá que comer Y está faltando plata pa' pagar, toma el filo del puñal Y sepa bien lo que hacer, algo habrá que copiar El duro de la San Pepe, durmiendo caña está Sobran balas, faltan zapatos en el barrio, en la ciudad Y el negocio es mortal, con los que pagan mal Si no se ha visto a colas nunca soy Antes del anochecer, alguien puede disparar Se avispó con un cabro chico en el medio de la ciudad El botín no será gran cosa, una tiña, un celular Quizás con un par más Se pudiese salvar Pero la policía está detrás, cuando entre a la prisión Con su vida va a pagar Con su vida va a pagar Ya disparte la moneda Soy salpao Espera que no va Me voy a limpiar con chino friao Que ir allá Ya disparte la moneda Soy salpao Tanto Juanes en nuestra población Tanto Juanes en nuestras poblas Y nadie que soñar El negocio está dando frutos que la peda no da Puede hacerse el juego Si en su barrio no hay Juan No me va a lactreador Más de algún modo todos somos Juan Mi mano no se pira Si en algún momento a usted Se lo van a cogotear Quería yo disparte las moneas, soy samba Quería yo disparte las moneas, soy samba Tanto Juanes se muestra con la...